Hola, muy buenos días, Paola. Así es porque efectivamente las ferias libres por años, decían, más de 200 años han contribuido, digamos, a la alimentación de los hogares en nuestro país. Es por eso que Cercotec está trabajando con ellos en la implementación de mejoras de infraestructura, por ejemplo, y también en la capacitación de los conocidos feriantes. Pero para conocer más detalles respecto a esta iniciativa, a esta inversión, estamos junto a Bernardo Troncoso, gerente general de Cercotec, para conocer más detalles de esta campaña que no es primera vez que se hace. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente no es primera vez. Esto lo comenzamos en el año 2008, el primer gobierno, la presidenta Bachelet, y por lo tanto hemos estado durante estos años contribuyendo al desarrollo de lo que es fortalecer las ferias libres a lo largo del país. Nuestro foco como Cercotec es apoyar las micro y pequeñas empresas, el emprendimiento en el país, y uno de los aspectos relevantes también son los feriantes, emprendedores, que con mucho esfuerzo y sacrificio generan un servicio muy importante para toda la comunidad a lo largo del país. Y por lo tanto apoyarlos a ellos, que mejoran sus ferias en infraestructura, nos parecía muy importante. Lo que pasa es que ahora estamos llegando a otro nivel. O sea, ya después superada la infraestructura, toldo y lo que son los perfiles metálicos para la atención, queremos pasar a otra etapa justamente planteado por ellos mismos como fue el evento este de vida saludable en la feria en Cerro Navia. Ahora, en ese sentido, claro, porque uno del foco de inversión corresponde a lo que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los toldos, como usted bien decía, pero también hay otro grado de capacitación. ¿En qué consiste esta capacitación en específico para los feriantes? Efectivamente, hemos estado durante este último tiempo carpas, toldos, mesones, infraestructura y algún tipo de apoyo. Queremos pasar a una capacitación, por ejemplo, en lo que significa compras asociativas, administración asociativa, relación con la comunidad, cómo se acerca, porque hay algunas ferias que se producen conflictos con los barrios, con los vecinos de los barrios, cómo podemos tener espacios higiénicos más adecuados, que la limpieza sea un tema muy importante. Campañas de vida saludable, la feria vende mucha fruta, verdura y por lo tanto avanzar a niveles en donde haya alimentación saludable o alimentación orgánica nos parece que puede dar un salto importante en lo que es la atención en una feria. Y por lo tanto ahí vamos a estar. Entonces para eso se necesita capacitación y asistencia técnica. Queremos pasar de lo que sea una inversión puntual para ayudarle a mejorar su infraestructura a un acompañamiento en lo que significa que le vaya bien en su negocio, que mejore sus competencias y que por lo tanto preste un mejor servicio y la comunidad se sienta mucho más dispuesta a ir a comprar a la feria. Ahora, Bernardo, esta inversión, ¿a cuántas personas va a beneficiar definitivamente? Mira, nosotros este año tuvimos apoyo a 77 ferias a lo largo del país, aproximadamente 7.000 feriantes de los 77 proyectos que se aprobaron y por el compromiso de la Presidenta Bachelet de duplicar los recursos para las ferias libres que están en su programa de gobierno, vamos a tener un 50% de aumento en el 2015 y otro 50% de aumento en el 2016 para duplicar de aquí al 2016. Eso va a significar que obviamente nosotros queremos también duplicar la cantidad de apoyos a las ferias libres en el país y ojalá la cantidad de beneficiarios en los puestos. Ahora hay buenas noticias igual, en algunas regiones los gobiernos regionales también están colocando recursos para incrementar aún más. Entonces, por lo tanto, nuestra meta es llegar más o menos a un 20% de beneficios por año, de beneficiarios por año de lo que son los feriantes a lo largo del país. Ahora, por último, ¿cómo se realiza el proceso de inscripción? ¿Estas personas ya están preseleccionadas con anterioridad o se tienen que acercar a algún departamento de Estado para poder hacer, digamos, los trámites para participar en este proyecto de inversión? Aquí es muy importante la asociatividad y pertenecer a asociaciones de ferias libres. Y por lo tanto, quienes validan para nosotros, Cercotec, las organizaciones de ferias libres son los respectivos municipios. Con eso, nosotros inmediatamente podemos entregar el beneficio a la agrupación y a su vez, a través de la agrupación, todo el tema de capacitación e infraestructura a cada feriante. Así que, por lo tanto, también fortalece el tema de la asociatividad, del trabajar en equipo y que, en conjunto, puedan mejorar las condiciones de su prestación de servicio y de atención a los clientes. Ahora, por último, ¿cuándo comienza esto definitivamente? Bueno, nosotros ya este año cerramos el proceso y, obviamente, en el primer trimestre del próximo año vamos a estar nuevamente con este reimpulso y con mayor cantidad de recursos trabajando con los feriantes a lo largo del país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Escuchamos a Bernardo Troncoso, gerente general de Cercotec, entregando todos los detalles respecto a esta inversión que se va a realizar, no solamente en infraestructura, sino que también en capacitación para que los feriantes, además de una forma de emprendimiento, también puedan entregar una mejor atención a la gente que todos los días va a comprar fruta y verdura a los diversos puntos, no solo de la capital, sino que también a lo largo de todo nuestro país. Paola. Bien, Sebastián, muchísimas gracias por ese contacto. Nos vemos más tarde. Gracias. Gracias. Gracias.